Y una mujer que vive en una casa de propiedad de la Alcaldía de Guadalupe será desalojada con su hijo en condición de discapacidad. Ella asegura que no tiene para dónde irse. La Alcaldía le pidió desalojar la casa porque requiere entregarla a la nueva administración. Yo lo que le pido al alcalde es que tenga en cuenta mi situación, que en estos momentos para mí es difícil entregarle la casa. Que si él cuando me cedió el inmueble este, mi hijo caminaba, en ese entonces yo también tenía un trabajo, pues con mayor razón ahorita es más difícil. Janet Duarte tiene un hijo con el 89% de discapacidad física y mental. Él sufre de una enfermedad desde pequeña, pero hace dos años quedó en esta condición de postramiento total. Él depende de terceras personas para el cuidado, tenemos que mantenerlo con oxígeno. La señora Janet le pide a la administración que le ayude a conseguir un lugar donde ubicarse con su hijo y así poder entregar la casa.